¿Sus antepasados eran españoles? Mira, es muy raro que un filipino no tenga sangre, una mezcla de sangre. Creo que tanto por parte de mi padre, la abuela paterna, como el abuelo materno. Pero en español no. ¿Y dónde nació? En Zamboanga. ¿En Zamboanga mismo? Sí. Bonita ciudad. ¿No? ¿O no? Si preguntan a nosotros, sí. Antes se llamaba... había un canto, Zamboanga hermosa, preciosa, targuita. Orgullo de vida en el amor. Un canto que decía... ¿Qué más, qué más? Paso el fondo. Paso el fondo. Paso el criterio entonces de la viñeza. Entonces el canto que iba por así... No te vayas, no te vayas a Zamboanga. No te vayas porque me puedes olvidar. No te vayas, no te vayas. No llores, paloma mía. No llores porque... Vuelve de algo así, ¿no? Entonces es un canto que... Cantan bastante. Pero ahora ya hay mucha mezcla de... De gente de... De... De otras partes, ¿no? Ya, ya. Pero... Hay iglesias donde se usa el chamacán para la misa. Todavía están los padres italianos y españoles, ¿no? Sí. ¿Y dónde crees que viene el chamacán? Dicen... No sé si esto es lo histórico, pero dicen que los españoles preguntaron... Porque los moros usan... Los musulmanes usan algo para... Zamb... 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 Como para navegar su vinta, ¿no? Entonces preguntaron algo y dijeron algo así, ¿no? Entonces lo... No sé muy exacto porque mucho sentido de historia no tengo. Esa es la pura verdad. Yo me refiero a usted a donde cree que viene el hablar el chamacán. Ah, el chamacán. Sí. Pues es una mezcla español y el idioma Visaya. Porque Filipinas tiene tres partes, ¿no? Luzón, Visaya y Mindanao. Entonces, ah... Cuando fueron los españoles, se conocen que hablaron. Pero no... No enseñaron el español. Porque ellos... Su... Su método antes era aprender el idioma, ¿no? Entonces se conoce que el idioma antes que usaban más allí era la Visaya, ¿no? Que puede ser Ilongo, Cebuano. Entonces hay mucha mezcla de español y de Visaya. En cambio, aquí en Luzón, en Luzón, allí por Cavite, también hablan el chamacán. Pero es una mezcla de español y el tagalog. Tiene el acento distinto. Es... Es como más... Así más... El chamacán del Zambón es más suave. Aquí es más... Un poco más duro, más fuerte. Porque se mezcla con el filipino, ¿no? Sí. Y... ¿Hay mucha gente jambanda que habla chavacán? Todavía, sí. Todavía, sí. Todavía. Además, tenemos a... El... Representante en el Congreso, que es una señora. María Clara Lóbregat. Esta sí que se ha empeñado en conservar la cultura, ¿no? Entonces... Y la lengua, ¿no? Sí, la lengua, ¿no? Y la lengua. Entonces hace... Eso, motiva a la gente que hay que seguir hablando, ¿no? Porque, claro, con... Con todo esto que ya viene, una invasión de... De mucha gente. Se... Se... Se oye menos, ¿no? Pero... ¿Y lo está consiguiendo? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Oye, ¿es verdad? Entonces, ¿es una repetición? ¿Es una repetición? ¿En las escuelas? ¿En la ciudad de Chavaca no también? No. ¿No? ¿No? En los barrios, sí. En los barrios, sí. Pero... En la ciudad, ya no. No, porque usa inglés o el filipino. En casa, en casa, por ejemplo, mi hermana, ha casado con un señor que habla el Visaya, ¿no? Entonces, sus hijos hablan una mezcla de inglés, de Visaya, de chavacano y de Tagalog. ¿Qué tío? Ellos entienden. Pero no hablan chavacano los hijos, ¿ya? Ahora, cuando eran pequeños, hablaban más inglés, de Tagalog. Pero ahora ya como... Tratan más con sus compañeros y usan el chavacano. Entre ellos se hablan mucho chavacano ya ahora. Porque tampoco hayan visto los niños hablar chavacano en la calle. Sí. Como te digo, casi todos. ¿Casi todos? Sí. Los niños, sí. Porque... Hablan mucho, ¿no? Se mezclan. Pero también está ahora saliendo mucho el musulmán. ¿Sí? Sí. Porque como tenemos 10% son musulmanes. ¿Los musulmanes no hablan chavacano? Hablan, pero tienen su propio idioma. Pero para comunicarse con vosotros, con los de la ciudad... Si somos chavacanos, sí hablan chavacano. O sea, que ellos sí que saben hablar chavacano lo utilizan para comunicarse con vosotros. Sí, sí. Y vosotros habláis árabe, ¿no? No. No hemos hecho el esfuerzo de hablar. No, no, no. Porque como... Eso pasa. Como son la minoría, tienen que adaptarse a la mayoría. Y, de hecho, así como pueblo no hemos hecho el esfuerzo de... Por eso, por alguna razón tiene por... Se sienten un poco así, ¿no? Y además de la lengua, ¿hay costumbres chavacanas o no? Sí. ¿Cemillas y fiestas también, o no? Sí. El Virgen del Pilar es nuestra patrona. ¿Virgen del Pilar? Y se canta el himno exactamente igual, cambiando nomás el... ¿Zaragosa es? ¿Zaragosa? Sí. Por Zambuangueña. ¿Y cómo es el libro? Virgen santa, madre mía, nos hermosa, claro tía, que esta tierra es Zambuangueña, te dignas de visita. Porque el canto original, esta tierra no es Aragosa, sino... Esta tierra aragonesa. ¿Ah? Esta tierra aragonesa. Aragonesa. Sí. Igualito. Igual. Entonces encontré con una de allá y dice, oye, pues si cantamos eso, entonces los dos juntas, igual. Ella con los ojos cuadrados, como es que sabes tú, lo cantamos eso, la fiesta. Una pregunta. ¿Los moros han influido en algún aspecto cultural en Zambuanga, en la cultura de Zambuanga? Mira, en Zambuanga, antes de que empezaron todo el lío con los fundamentalistas y todo esto, había una convivencia normal, ¿no? Como amigos, como compañeros de... entonces la influencia creo que era mutuo. excepto la lengua, ¿eh? Sí. ¿Y la lengua? Sí. Sí. Mi padre, por ejemplo, era alcalde y tenía... yo me acuerdo de compañeros así, musulmanes, moros, que siguen... por algún tiempo, sí. O sea, pues es médico, ¿no? Entonces, muchos, muchos iban a él, ¿no? Porque como cobraba nada, casi nada. Entonces, tiene muchos a... entonces ellos, por ejemplo, si no tienen con quién pagarte, llevan pescado. Porque como es una cosa... ah, cuando vayan se van, tienen que probar las cosas del mar, pescado y todo eso, sí. ¿Y todo eso? Sí, eso es lo que tenemos.